Hola estudiantes, yo soy la señora Fagan y yo soy una maestra. También soy un especialista de contenido virtual y hoy en este vídeo quiero compartir con ustedes la sección de explorar usando pasos para hacer, para apoyarles. Entonces estamos en día 35 con la pregunta de enfoque ¿Cómo podemos resolver problemas de cuentos en perímetro y área? Entonces vamos a resolver en la sección de explorar un problema o mejor dicho un problema verbal o de cuento usando el perímetro y la área. Estudiantes puede ser que su maestra les pide que complete esta sección de introducción independientemente o con su maestra. Hoy vamos a enfocarnos en la sección de explorar. Las direcciones dicen Elijah dibuja un cuadrado que tiene una longitud de lado de 8 centímetros. Parte A. Etiqueta las longitudes de los lados del cuadrado de Elijah. Parte B. ¿Cuál es la área del cuadrado de Elijah? Mejor dicho la área. parte C. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado de Elijah? Ustedes pueden usar estos tres pasos para apoyarles a terminar esta sección de explorar. Paso 1. Etiqueta lo largo y lo ancho. Paso 2. determina la área. Multiplica lo largo y lo ancho. Paso 3. Determina el perímetro. Suma los lados. Estudiantes, vamos a empezar con paso número 1. O. A. Etiqueta las longitudes de los lados del cuadrado de Elijah. Pueden pausar el video. Terminar esta sección etiquetando lo largo y lo ancho del cuadrado. Después, regresar el video cuando estén listos. Estudiantes, espero que han determinado o mejor dicho, etiquetado cada lado del cuadrado. Podemos determinar o mejor dicho, etiquetar todos los lados con la misma medida de 8 centímetros. Entonces, hemos completado el primer paso. Etiqueta lo largo y lo ancho. Ahora dice cuál es la área del cuadrado de Elijah. Como paso de apoyo, área. Multiplica lo largo y lo ancho. Pueden escribir en la caja con la letra B. Como o explicar su pensamiento aquí. Pueden pausar el video y regresar cuando estén listos. Entonces, estudiantes, espero que han determinado la área del cuadrado de Elijah y han puesto su pensar en esta caja azul con la letra B. Ahora voy a compartir con la letra B. Con el paso de apoyo que yo puedo determinar la área. Multiplica lo largo y lo ancho. Entonces, sé que la medida de longitud es 8 centímetros. Y también la medida de ancho es 8 centímetros. Puedo multiplicar lo ancho y lo largo. 8 por 8. Dice que 8 por 8 son 64. Entonces, la área del cuadrado es 64 centímetros cuadrado. Puedo también explicar mi pensar. Yo multipliqué lo largo y lo ancho. Ahora, estudiantes, van a terminar la tercera sección. Y dice la pregunta, ¿cuál es el perímetro del cuadrado de Elijah? Como paso de apoyo, dice perímetro. Suma los lados. Pueden escribir su pensar de este o mejor dicho, esta tercera parte en la caja con la letra C. Pueden pausar el video y regresar cuando estén listos. Entonces, estudiantes, usando el paso de apoyo, dice perímetro, suma los lados. Entonces, sé que todos los lados tienen la misma medida de 8 centímetros de longitud. So, voy a escribir 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Y sumando 8 más 8 más 8 más 8 son 32 centímetros. Entonces, puedo escribir como declaración de respuesta que el perímetro del cuadrado es 32 centímetros. Mejor dicho, también puedo explicar mi pensar. Ahora, yo sumé todos los lados para determinar el perímetro. Ahora, estudiantes, hemos nosotros completado este problema verbal o de cuento usando perímetro y también área. Hemos usado los tres pasos de apoyo para ayudarnos a completar esta sección de explorar. Hemos etiquetado las longitudes. Hemos usado lo largo y lo ancho para determinar la área. Y finalmente, usado todos los lados en una ecuación de sumar para determinar el perímetro. Otra vez, esta es la señora Pagán con ustedes con el apoyo de pasos para hacer en la sección de explorar con la pregunta de enfoque, ¿Cómo podemos resolver problemas de cuentos o problemas verbales en perímetro y área? Ya.